¿Quién fue la primera persona, Paco Moreno, en que sentiste, digamos, ese sabor de la literatura? A ver, lo que pasa es que mi padre es escritor, y su problema es que no tiene ningún libro, y no me ha escrito un cuento tampoco. ¿Por qué digo que es un escritor? En realidad es un escritor sin libro. Él es un moro chuco de papacantayo, digamos. Bueno, los habitantes de ese lugar son gente muy bohemia, le gusta la poesía, la guitarra, las fiestas, etc. Le quería un moro chuco, por favor. Un tipo, un chupo, un tipo. Entonces, a mí me fascinaba escuchar a mi padre, porque él tenía un sinnúmero de historias, un sinnúmero de historias, y si le faltaba una se alimentaba ahí en mi cama, hasta ahora. Entonces, me parece que por ahí tiene mi afición a escuchar o a leer historias, para luego contarlas o escribirlo. Yo leía en realidad de niño todo lo que caía en mi mano, todo. Mi padre compraba algún periódico y leía todo eso. Pero pasa conmigo algo curioso, que mientras voy envejeciendo, empiezo a ser más selectivo. O sea, antes leía, o sea, en las enciclopías subiendo los representantes modernos y muchas empresas. Yo trataba de leer a todo. Pero en la medida que voy envejeciendo, ya empiezo a ser más selectivo. Y doy vueltas solamente en algunos autores. ¿Como cuáles? Cinco o seis, más o menos. Por ahora, mi autor preferido es Víctor Curtado Vier. Borges decía que si un libro te aburre, entonces déjalo. La literatura es cuestión de gusto, es cuestión de placer, como cualquier otra expresión artística, como la música, la arquitectura, etc. Al señor le puede gustar la sonora matancera, pero a la señorita le puede gustar el grupo Nietzsche y al señor Danfondo le puede gustar el grupo Cílico. ¿Me entiendes? Es cuestión de gusto, es cuestión de encontrarle el sabor a lo que uno lee. Dos libros, dos títulos de Arguedas. Es paráfito, ya. Ah, ya, ya vi. Que no sean los ríos profundos. No, ya no, ya no, ya no, ya no. La señorita, su nombre es por favor. Buenos días. Sí, qué. Enfam. Enfam. Enfam, enfam. Enfam, enfam. 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 Muy bien. ¿Cuáles son los títulos de...? Primero, ¿cuál es el nombre de la gente? Enfam. 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 Y también enfam. 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 Muy bien. Aplausos. La lectura es una... La lectura es un viaje maravilloso. Es descubrir la vida de otras personas. La lectura es una... Como te digo, es una ventana, es un camino que siempre te va a llevar a algo bueno. Y según dice Víctor Hurtado Oviedo, un articulista, ensayista genial peruano, la lectura es como el matrimonio y como la política. Si no te nace, si no la disfrutas, es muy difícil que alguien te aviente a ella. Te nace casarte, te nace meterte en política, te nace leer. Pero eso sí, si ustedes están en una universidad, es casi una obligación, sean de letras, números, porque no existe divorcio entre letras y números. Es un divorcio que ha existido desde hace poco por la especialización, pero todos somos seres humanos y todos debemos disfrutar de algún arte. Es muy difícil que no disfrutemos de algún arte, sea el cine, la literatura, la pintura, la música. Y creo que lo único que podemos hacer al respecto es interesarnos en todas las artes y todo tipo de conocimientos.